Hola chicos, no sé si lo sabéis, pero la vida de Roberto alias Dr. Manhattan, alias Doe Lecter, alias Doble Culto, doble Pollas, doble... vamos, el hombre de los mil botes, todos son círculos, desde los momentos de esparcimiento, los que se pone un poco cultureta, o cuando la soledad llama a su puerta, tiene que, bueno ya sabéis, o cuando cuida su cuerpo, todos son círculos, así que hoy nos traigo una edición especial con el círculo definitivo. ¿Qué nos traes, Roberto? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues os traigo la edición definitiva... una música mal rollera, una música mal rollera... del círculo The Ring, valgada redundancia. Edición japonesa, ¿verdad? La buena. No, 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 película japonesa, la original de The Ring, edición española, hecha por un gran tipo, mejor persona, buen coleccionista... Y que te la ha regalado, ¿no? No, 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 esta la he comprado como el resto de poseedores de esta edición, que son 100, aunque pueden ser 100, ya no lo son. Es una edición limitada, de verdad. Es una edición limitada, el señor 754, que también tiene un canal en YouTube y es un conocido coleccionista español y mejor artista. Aquí la tenemos, The Ring, el círculo, tiene una página web incluso que se llama mrjohnbox.com, donde vende ediciones limitadas. Entonces vamos a abrirla en este plastiquito protector, que puedes abrir y cerrar mil y una veces. ¿Cuántas? ¿Cuántas? La he abierto ya como 100 y una veces, por ejemplo. ¿Sí, no? ¿Y cuántas ediciones hay? ¿Cuántas ha tirado a la basura? Sí, ha tirado. No, no, ha tirado a... Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero vamos a enseñar una cosa extraña, que es un cargador USB. ¿Para qué? Pues ahora lo veréis. Ahí se queda, venga. Vamos a ver. Tomate. Preciosa portada. Ringu. Aquí pone Ringu, Ringu. Redondito. Esto es cuando dejas el vino, se queda así. ¿Has visto el anuncio de vinos de Castilla-La Mancha? Aquí no puedes dejar vino. Ya, perdón. Me he lavado las manos antes, me ha hecho laverme las manos para que los tocamientos sean limpios. Por último día me voy a traer guantes de estos de médico. Hay de látex, hay plas. Deberías para esta, no toquen más. Está en glossy, que se llama en efecto glossy, en efecto relieve, en relieve. No creo que se aprecie. No demasiado, pero bueno. Pero lo tenéis que creer que esto está en relieve que en la técnica, como él mismo me dijo y me explicó en la imprenta, le dijeron que se llama golpe seco. La técnica de golpe seco. Siempre se aprende algo nuevo en este vídeo. ¿Cuántas personas que ven este vídeo creen que sabes que esta técnica se llama golpe seco? ¿Crees que saben? ¿Creen que saben? Pueden que lo crean, pero no lo sepan. ¿Crees que? Vamos, es un... Y además de regalo el juego del vídeo, que es el, ¿no? Trabalenguas. ¿Crees que saben en él? La música mal rollera, la música mal rollera. Esto es un disipack, ¿vale? Lo vais a ver ahora. Entonces el disipack, los que estáis habituados a ver este tipo de vídeo, sabéis lo que es. No lo vamos a explicar, ¿verdad? Dadle ahí unas vueltas, que veamos. Venga. Ringu, Blu-ray, o sea que está preparado para meter un Blu-ray, pero vais a ver que no lleva ningún disco, pero bueno, que es una edición para meter el Blu-ray. Entonces, edición limitada, he tirado a 100 unidades, ¿vale? Numerada a mano, que tiene siempre mucho valor en el mundo del coleccionismo. Bueno, y esto que se ve aquí como caer hacia abajo, ¿qué es? Ah, también está en golpe seco. Efectivamente. Golpe de remo. Que tengo que decir algo, a nivel de coleccionismo es muy poco habitual. Efectivamente. A nivel de coleccionismo es un poco habitual, el golpe seco, vamos a dejar de llamarlo golpe seco, vamos a llamarlo relieve. Es poco habitual, ya de por sí las ediciones, ¿vale? Es como un detalle especial, que las hace más especial. Si ya es especial de por sí, más especial aún es que lo tengan en la contraportada. Entonces, esta especie de soga está no solo en relieve, sino en brillo, lo cual le da un empaque. Aquí el numerito, a mano 50, pero ya lo hemos dicho. Y ahora vamos al interior. Entonces, esto no se apreciará muy bien ahí, pero tiene un imán. O sea, esto... Sí, que suelta así. Aquí esta parte, digamos que es un imán. Y quieras que no, le da un... A lo largo un poquito así que veamos el asunto cuando ahora lo has abierto. Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué nos trae? Tenemos un manual de instrucciones. Esto es un guiño a aquellos que hayan visto vídeos anteriores, y los que sean nuevos no lo van a entender. Y dice cómo usar esto, ¿vale? Lo que viene aquí. Lo que viene ahora, que es bastante impresionante. Y luego tenemos un certificado de autenticidad. Uy, no te lo lleve. No, no, no me lo llevo porque quiero prestar atención al certificado de autenticidad en sí mismo, ¿vale? Está en papel metalizado, que igual no se le pareciera muy bien. Estás haciendo efecto viento ahí. Siempre. Pone la descripción de la... que lo acredita como edición limitada. Y tiene un dibujo hecho ex profeso para la edición. Forma parte del diseño, ¿no? Es exclusivo y eso se puede ver aquí. Algunos dicen que es una polla. Bueno, eso es un... ¿Y el círculo qué es, entonces? No, no, el círculo es este. ¿Alguno es...? Joder, está cogido con... Bueno, y después tenemos la edición de sí mismo. Entonces, lo que os comentaba. Esto es un diseño. Vamos a verlo desde arriba. Dos paneles. Panel 1, donde iría el disco. ¿Por qué no hay disco? Pues porque la edición custom, una edición custom de coleccionismo, no nos lleva disco. Entonces tú te compras una edición normal y corriente y luego metes aquí el disco y haces más especial esta edición. Parece una gilipollez que no van a entender seguramente los que no sean coleccionistas, pero los coleccionistas entendemos perfectamente. ¿Qué se aprecian por aquí? Manos, manos de algún tipo de bicho o alguna cosa rara. Hombre, yo pienso que es una persona, ¿no? Son manos de persona. Un bicho. Yo quiero imaginar que es un bicho. No hay un problema. Mira, ahora haz un remate un poquito aquí y que aprecien otra vez el golpe seco o el relieve. Si ya de por sí era extraordinario tener el golpe seco en la... Joder, se me ha quedado... El puto golpe seco. En la contraportada. En el interior ya se ha visto. Yo nunca lo había visto en un edición. La caraba. Decimos que algo o alguien es la caraba cuando nos referimos en tono jovial o festivo a su carácter insólito, sorprendente o divertido. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos luego aquí? Bueno, aquí esto es la joya del asunto. Es una cosa única que igualmente no había visto en ninguna otra edición. El señor 754 lo ha pensado para esta y lo ha ejecutado. If you press this button, you'll die in seven days. Entonces, vamos a presionarlo durante dos segundos como dice el vídeo. Como dicen las instrucciones. Del vídeo. Oh, Dios mío. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Esto no está hecho en el vídeo. O sea, esto no lo hemos editado nosotros. Esto sale de aquí. Esto sale de... Esto está aquí, vamos. Esto, si no lo vemos... Si no se escucha bien ahí es porque no se... Porque no... Tiene muy... Con la calidad que se capta bien, pero... Que se capta bien, pero... Que se ve en el vídeo de la película. Perfectamente. El vídeo más el rollo era más no poder, que todos conocéis. Uy, este plano. Que caiga, que caiga era esta película. Bueno, la música mal rollera, la música mal rollera. Entonces, esto es un absoluto what the fuck en toda regla. Un puto vídeo dentro de una edición. O sea, nunca ha visto. Y os preguntaréis, ¿el cargador de antes para qué era? Pues aquí está. Vais a pensar que este señor se ha pensado de que el vídeo se reproduce tres veces, se apaga la batería y fue... No, 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 lo puedes cargar. Con el cargador USB. Esto es absolutamente fascinante. Espectacular. Espectacular. Y se lo dice este señor que no es coleccionista y ya lo aprecia. Y que a mí no me ha regalado nada. Por último, simplemente comentar que puedes tener la edición comercial de The Ring, que es esta. Uuuh. Que no tiene nada que ver, ni le llegan los zapatos con... A esta custom, pero obviamente necesitamos el disco en Blu-ray. Pues vamos y se lo calzamos. The Ring, fuera. Y tenemos aquí... Una edición espectacular. Metemos otra vez las cosas dentro. El imán. Para que se cierre. Estupendo. Y fuera. Uy. Espectacular. Ya sabéis. Mrjohnbox.com El puto amo. Oh. Oh my god. Oh my god. Suena un teléfono. Ay, 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 ay. No. Sí, no. Sí, no. Y... La música mal rollo era lo que mal rollo da la música. Es da mucho mal rollo. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gracias por ver el video